Hola, hola, yo soy Jangel de la Garza. Bienvenido nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Este es un video sobre una duda que este 2022 me ha surgido con mi iPhone y es que a partir de la nueva versión de iOS tengo perdida o no encuentro la función de brillo automático. Espero que esta solución les ayude a ustedes, ya que pues he preguntado a varios y muchos no encontramos cómo activar el brillo automático. ¿Para qué sirve el brillo automático? Bueno, es para cuando, por ejemplo, miren, voy a desbloquear el teléfono. Como por ejemplo, si yo tapo aquí, la pantalla poco a poco se va a ir oscureciendo y eso hace que ahorremos batería. O igual, lo quito y entonces con el brillo fuerte la intensidad de la batería aumenta, o más bien la intensidad del brillo aumenta y eso hace, por ejemplo, en condiciones soleadas que veamos mejor la pantalla. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Nos vamos a ir a configuración. Anteriormente, en el iOS anterior, nos íbamos a pantalla y brillo y aquí en la parte de abajo estaba el brillo automático. ¿Cómo activarlo? Ahorita ya no lo tenemos. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, te voy a decir, pero antes, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Déjame tu comentario y un super like. Ahora sí, vamos a irnos a esta parte donde dice accesibilidad. Le damos clic a accesibilidad y después nos vamos a ir aquí a pantalla y tamaño de texto. Le das clic y nos vamos a ir hasta abajo. Ahí está. Brillo automático. Lo desactivamos y entonces, por ejemplo, subimos todo el brillo y ahí tenemos toda la intensidad. Nosotros lo activamos y si notaste cómo se oscureció la pantalla. Mira, vamos a hacerlo de nuevo. Lo desactivamos, subimos el brillo y ahí tenemos la intensidad. Ahora lo activamos y si notaste cómo se oscureció. Bueno, para eso nos sirve el brillo automático. De esa manera, pues ahorraremos un poco en batería y eso la verdad es que nos beneficia. El IOS que yo tengo en mi dispositivo es IOS 15.3. Ah, bueno, más bien es una nueva actualización. Tengo 15.3 y hay una actualización. Pero bueno, es lo que quería mostrarte en el video. De hecho, voy a descargar esa instalación. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Saludos, soy Jangel de la Garza. Búscame en Facebook como Jangel de la Garza. Adiós.